El alcalde de la ciudad, Salvador Abud Mirabén, presentó esta tarde a Gerardo Miranda Martínez como nuevo titular de la dependencia municipal. Gerardo Miranda Martínez releva a Carlos Hernández López, quien se separa del cargo por razones personales. Reconocemos el trabajo, el desempeño y el compromiso de Carlos Hernández al frente de esta secretaría, que nos permite como ayuntamiento ser solidarios con la población, apuntó Abud Mirabén.